Más de tu boca Ya Tienes que echarle el balno Mira, mira, la ilusión Levanta los pies así Levanta los pies así Agarra el sumano la mente para estar aquí Vuelve a la mano Vuelve a la mano Vuelve a la mano aquí Vuelve a la mano aquí Vuelve a la mano Levanta, levanta Mira, la ilusión Mira, la ilusión La ilusión Más donde te acedan Ahora tú te acedan No salió, no salió La voz, la voz Miñanita Miñanita No arles así Mira, mira Los pajeros, nos gustarán los pajeros No, equipo, levanten los pies Adelante, adelante Zapatera, zapatera Con el baño, con el baño Con el baño Con el baño, con el baño La voz, la voz, la voz 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 No, abajo Abajo Zapaté, zapaté Ahorita te lima Ahorita te lima Ahorita te lima y ya nos vamos a la cantina Bien Alto, alto Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Ya, ya Ya La cantina Cierre Ahorita te lima Ahorita te lima